Buenos días para todos mis CryptoFriends, quiero hacer este corto video, hacer muy corto la verdad, para explicar qué es el Hash Rate y por qué debe importarnos a todas las personas que estamos metidos en el criptomundo y cómo se ha desinformado bastante a raíz de esta problemática que se está dando. Básicamente la problemática se está dando por que ha salido Elon Musk a decir que todo el criptoespacio utiliza energía que no es renovable y que está afectando el tema de las condiciones del uso de la energía. Esto es totalmente falso, yo lo explicaba en un video anterior en el cual, pues simplemente por sentido común de relación costo versus beneficio, la minería de criptomonedas no es rentable si se hace con la energía tradicional, porque el costo sería elevadísimo. Por ende, todos los mineros de criptomonedas utilizan energías renovables o buscan la manera de utilizar energías más económicas. Vemos cómo las grandes granjas de minería de criptoactivos que hay en Islandia utilizan energía geotérmica. Hay granjas de minería solar también. Ahorita en El Salvador se están implementando granjas de minería con energía volcánica, o es la misma energía geotérmica. En Japón hay granjas de minería con energía mareomotriz. Entonces ya se está construyendo como un sitio en el que se va a entregar esta información detallada del consumo real de energía por parte de las granjas de minería de criptomonedas y la procedencia de esa energía para desmitificar este argumento tan pobre. Lo que está sucediendo en este momento y que debemos entender es que tanto Bitcoin como Ethereum utilizan algo que se llama la prueba de trabajo. Eso es lo que convierte a la minería en minería de criptoactivos. Esa es la prueba de trabajo o Proof of Work. Yo les recomiendo este artículo. Les voy a dejar el enlace en la caja de descripciones. Está bastante reciente y está explicando qué es el Hash Rate y por qué es importante para todos los usuarios del criptomundo. Ya ahorita les dejo entonces el enlace en la caja de descripciones. Pero básicamente aquí nos explica qué es la prueba de trabajo, qué es un Hash, por qué es tan importante. Aquí habla de Proof of Work, que es la prueba de trabajo. Por qué es tan importante o cuál es la importancia que tiene el Hash Rate dentro del proceso de minado, que realmente es una prueba de trabajo. Sí, son equipos que están resolviendo matemáticamente unos problemas para encontrar los números que les permiten completar las llaves y poder producir los bloques. Esta potencia de minado o esta potencia de cómputo se mide en el Hash Rate, en este momento esta EH traduce exahashes por segundo. Un exahash equivale a un trillón de hashes. Entonces, si ya lo vemos, aquí en blockchain.com ustedes bajan a la parte final y entran en el menú de Charts. Y aquí en Charts van a encontrar pues todos los cuadros importantes con respecto al tema de la blockchain. Y aquí encuentran en Mining Information encuentran el total del Hash Rate. Esta es la gráfica que nos importa y es el objeto de este corto video. Si ustedes se dan cuenta aquí, el 11 de mayo, se conoció la política del gobierno chino que para mí es el error más grande que ha cometido China y pues considero que China ha tomado muy buenas decisiones a nivel tecnológico, pero esta es fatal. Se van a arrepentir más adelante porque tener en su patio o en su casa alrededor del 47% del minado de criptoactivos eso le da una ventaja competitiva a nivel mundial que la están sacando de su casa. Lo importante es entender que con todo el descenso que ha tenido el Hash Rate, si ustedes lo ven, estaba en 176.179 Estos son millones de TeraHatches Ahorita estamos en ExaHatches Aquí ha caído diametralmente el poder de minado el poder de minado o la potencia de minado pero esto no significa que se va a acabar el Bitcoin ni para nada Esto realmente a la larga ha servido para demostrarnos a todos los usuarios del espacio cripto que aún si China sale del radar que era un jugador importantísimo en el minado La red sigue funcionando todo el poder de cómputo sigue funcionando y para nada se genera una dependencia de un país o de un grupo Aquí vemos que lo que está pasando es que se endurecieron las medidas del uso de energía en China Por ende la gran mayoría de todos los mineros o las granjas de mineros de criptoactivos están migrando su lugar o su espacio de trabajo Simplemente se están moviendo a otros países donde les ofrecen mejores garantías Hay países que tienen condiciones de energías renovables que los invitaron a estos mineros a migrarse allá les facilitaron algunos procesos como es el caso de Kazajistán La gran mayoría de las granjas de minería de criptoactivos están migrando a Kazajistán por la cercanía Si lo vemos aquí en Google Maps podemos ver que son países muy cercanos Entonces pues obvio si uno piensa en costos de transporte costos de logística costos de reubicación Obvio se van a entender que la idea es migrarse a un a un país lo más cercano posible Entonces aquí vemos China está pegadito a Kazajistán Entonces la mejor opción por ubicación por tiempos de movilización transporte etcétera etcétera era esta y aquí están invirtiendo muy fuerte en energías renovables Entonces dentro de poco ya vamos a ver cómo el Hash Rate vuelve a sus promedios en los que estábamos antes de esta decisión y cómo a China le va a afectar tremendamente haber tomado esa decisión que a mi a mi parecer es muy equivocada entregar ese poder de minado que tenía de esa manera no fue una buena decisión Entonces les voy a dejar en la caja de descripciones este enlace para que lo lean con calma aquí se explica muy bien qué es el Hash Rate cómo se calcula aquí ven el enlace a la página que les estoy compartiendo acá dentro de CoinDesk también está la noticia de la aquí pueden encontrar la noticia de la migración de los si ustedes ponen la palabra clave Hash Rate ahí les aparecen pues todos los artículos de la migración de quienes se están moviendo cómo los grandes fabricantes de de hardware para minado como Unmine y como Unminer pues ya tienen prácticamente montados sus backups o sus centros de minado en Kazajistán estos movimientos se están haciendo desde hace más de un mes entonces aquí ustedes pueden ver cuánto se ha reducido el minado en Estados Unidos también ya hay granjas de minería fuertes aquí está toda la información para que la puedan ver colocan la palabra clave Hash Rate y ahí encuentran los artículos más recientes se pueden documentar muy bien cómo se va a estabilizar después de la migración y aquí vamos a ver que dentro de muy poco este esta gráfica va a estar de nuevo tomando este sendero porque cuando ya entren en operación los centros de datos o los o las granjas de minería dentro de Kazajistán esto se va a restablecer muy rápido aquí vemos cómo el precio obvio se afectó muchísimo aquí colocado en esta gráfica tres meses dos meses y un mes para ver cómo más detalladamente el comportamiento que ha tenido el precio del Bitcoin en estos últimos tres meses hay muchos factores lo que se llama el análisis fundamental que han impactado el precio las regulaciones las amenazas de algunos países etcétera etcétera que esto pasa todos los años esto no es algo nuevo pero obvio si si impacta termina impactando porque se genera el pánico colectivo y definitivamente el pánico colectivo viene acompañado de mucha estupidez colectiva pero ya vemos que este año sobre todo yo estoy con las criptos desde el año 2016 y noté algo que realmente me pareció muy muy rescatable y es el hecho de que los verdaderos inversores de criptoactivos que entienden cómo funciona este mercado que le están apostando a la renovación tecnológica y al futuro tecnológico que ofrece la blockchain y todas las criptos se mantenieron en halt y no vendieron entonces esto ya es un signo bastante importante de madurez y de conocimiento del ecosistema y de que los inversores realmente inversores no los apostadores o los de moda realmente aquí yo considero que hay tres tipos de personas que están en este mundo los traders los inversores que compran y hacen hold a largo plazo porque entienden que esta tecnología es para para mediano y largo plazo y va a ser la única tecnología que va a perdurar lo vamos a ver y están los apostadores los que quieren a través del FOMO ganar dinero fácil y entonces son los que están contagiando de ese miedo y de ese escepticismo algunos incautos nuevos que entran y ven un descenso como este y se ponen se llenan de miedo de angustia y venden y eso lo están aprovechando las grandes ballenas para seguir acumulando entonces aquí lo importante es educarse informarse tener fuentes de información fiables que realmente nos permitan pues obtener una información más clara tomar decisiones basado en informaciones claras recuerden que toda la información que publico en el canal no es una información para invertir no son señales de compra o venta no son consejos de inversión cada uno de ustedes debe hacer su propia investigación yo lo que quiero es compartirles mi investigación la información que yo voy recabando de lo que voy revisando y de lo que voy investigando para que se construya un conocimiento colectivo y seamos un grupo de personas más informadas que tome decisiones conscientes basado en información veraz y no en un pánico colectivo o en rumores que se puedan dar a través de las redes sociales aquí vemos que el bitcoin en este momento está en un precio de 33.156 en el momento de la grabación de este video y a pesar de que el hash rate ha tenido un descenso tan brutal pues el impacto que ha tenido en el precio realmente no es tan significativo porque ya habíamos tenido este precio antes del tema con el gobierno chino y del movimiento de somejante cantidad de mineros de china a kazajistán y a otros países no solo a kazajistán se están migrando sino a otros países islandia también es un destino que de hecho entre china e islandia hay algunos convenios que les facilitaron a algunos mineros el movimiento hacia allá y china en este momento está como país empezando a estudiar muy fuerte la energía geotérmica e islandia es su mejor aliado eso lo podemos ver en otro video para explicarles muy bien esto que ahí es donde yo no entiendo es contradictorio que china saque a los mineros y luego se ponga a investigar en energía geotérmica no tiene mucho sentido pero así está sucediendo la idea no es desinformarnos sino pues recabar la información como viene entonces aquí vemos que que el descenso en el precio al que estamos es de un 43.75% en estos últimos 90 días y eso le ha impactado prácticamente a todo el ecosistema porque recordemos la dominancia del bitcoin en este momento es del 47% entonces esa es una razón fundamental para entender lo que está pasando hay otros otros aspectos fundamentales que también han impactado como lo hemos visto las noticias la especulación los ávaros los grandes ballenas que quieren controlar este mercado que quieren evitar que se propague y que se adopte como lo hizo el salvador ya determinando al bitcoin como una moneda de curso legal en fin todos estos fundamentales son los que tenemos que ir conociendo ir manejando ir entendiendo para no ser presa fácil del pánico colectivo y de la estupidez colectiva eso es todo lo que quería hablarles en el día de hoy entonces yo les dejo los enlaces en la caja de descripción de este video gracias por suscribirse al canal gracias por apoyarlo gracias por compartir la información con otras personas así vamos creciendo en conocimiento todos creciendo la comunidad y cada día somos más fuertes si nos informamos bien si investigamos todos si hay algún tema en específico que quieran que se traten el canal me lo dejan en la caja de comentarios yo estoy permanentemente respondiendo a todas sus inquietudes y con gusto estaré investigando en detalle algún tema en específico y hablando haciendo un video acerca de esto muchas gracias para todos un feliz día y hasta una nueva oportunidad conmigo ya Gracias.